Saludos a toda la raza que le gusta ver los videojones, los videochafas que hago Los videochafas Puro videochafa para la colección Aquí andamos con mi vecino Selson Y este vato hace siding Ah, ustedes no me hicieron mi casa, da? Si ¿Usted? Yo no, pero si El... su tío, da? Ajá Es que ese día andaban chambeando en otro lado ustedes, da? Pero ir en que jalesazos se avientan en mi casa Para que no piensen que nomás es la troqueada y feria Vamos a dar unas cifras Va a ser un más o menos, no va a ser exacto Como, ¿cuánto puede ganar un chalán en el siding, vecino? Chalán va a ser como 250 250 al día Sí ¿Y ya cuando sabe? Por eso, si sabe va a ser como 250, 260 ¿Y si no sabe nada? 150 Por ahí 150 Y ya una vez que sabe, unos 250 Por ahí Como el ayudante Ey El ayudante gana Sí, como 150 para arriba Y el... Y ya cuando aprenden a ganar Van subiendo Depende cuánto... Cuánto sepan Si cae poco Se le sube 10 más o 20 Órale ¿Y ya cuando es un experto? Como 260 250 250 250 260 Hay gente que por veces Gana 300 300 bolas Al día Ya al... Pero ese es como... Tiene que pagar más de 10 escuadras Más de 10 escuadras Es como funciona el siding Edad con escuadras Y... Y una casa de regular Como cuántas escuadras se lleva Es que depende Porque hay casas de 16 De 30 Por veces de 50 Como hace poco Tiene que ser una casa de 50 De 50 Y esa casa Es un madral ¿No? Está grandota Sí Y ya por decir así Si usted se vuelve como... O que otra posición hay más alta Ya de un experto Como... Como un líder O ahí no hay liderazgo Ahí es el que pegó y pegó Y depende como... Depende si... El jefe quiere Prestarle una troca Para que le trabaje para él Porque hay unos que hacen eso Le da la troca Le pagan como 350 Por andar la troca Por andar el grupo Es como el líder Ándale Ese se encarga de toda la cuadrilla Como puede decirle Pero eso sí Que tiene que ser responsable Responsable Y ahí ese ya agarra un poquito más feria Ya unos 3 y algo 350 Sí Al día Ya la semana se lleva 5, 15 Como unos 1,500 O sea, 2,000 dólares ¿Verdad? Ay güey Sí, sí la libra Y ya Eso es de trabajadores ¿Verdad? Sí Ahora si hubiera La chance de comprar Su camioneta Y sus escaleras Y sus escafos ¿Cómo le llaman a esta madre? Esquefos Esquefos A todo ese pedo Si ya tuviera todo ¿Cuánto cree que le saldría la semana a usted? Así Haciendo casitas leve Poco a poquito Haciendo casitas como Como le digo Tiene un precio La escuadra tiene un precio Nomás que no lo puedo decir Porque cada persona tiene su precio Ajá Como por ejemplo Si usted dice No, pues Y luego también me imagino Que depende de donde esté la casa Es el precio de la escuadra ¿Verdad? Por si es un barrio bien bonito Sí Depende también la casa Porque por veces Algunas casas Se trabaja por mano de obra Sí Porque son sedas Y Hay casas Como la casa Después de escuadra Que tuvimos que ir a hacer Creo que pagaron por mano de obra Porque tuvimos que utilizar Sairing de madera Más el sairing de aluminio Y luego poner después el sairing Poner el sairing Ahí es una madriza Sí Pero Ya si fuera usted el dueño Pues se lleva un billetototote A la semana, ¿no? Sí De cuánto A una imaginación de usted Como cuánto se llevaría un dueño Un dueño De De compañía De compañía Que llevaría como Como que no fuera tanto dinero Pero que usted dijera Más o menos tanto Porque pues si ya tiene muchos negocios Pues ya Pero suponiendo que Fuera un dueño Con unos dos o tres trabajadores Que anduviera haciendo casitas chiquitas Así como la mía Como las suyas Sí Y la suya sería como Como seis mil Doscientos Suponiendo el sairing Seis mil bolas Suponiendo Suponiendo Y esa casa ¿En cuánto se la hace? En un día Con unos tres trabajadores ¿Verdad? Con dos pegadores Y un ayudante Dos pegadores Y un ayudante Se avientan Y ya le quedan seis mil bolas Que cuánto invierte en esos seis mil Póngale que dos mil Sí Más o menos Porque El sairing Depende de cómo se presta el sairing Más los chalanes Para la salida de los chalanes La agua y la comida Que se ande aventando Sus dos mil ¿Eda? Y que le queden cuatro mil libres En un día Que se aviente Tres casitas Son doce mil cierros ¿Verdad? Vamos a decir Que tres casitas Porque pues Suponiendo que Bueno Que ayer no hubo Que mañana no Que dos Tres días Trabajados Para Como suponiendo Que está empezando ¿Verdad? Sí Ahora Para ganarse esa feria Tiene que tener Mucha experiencia Y una buena feria Para comprar Todo el equipo ¿Verdad? Y tiene que ser responsable Y tiene que ser La responsabilidad Es bien importante Raza Y ya Puedes irte a las ligas mayores Ya te avientas unos Ponle que unos Doce mil pesos A la semana Ahora de ahí Tienes que pagar Muchísimas cosas Estamos haciendo algo Nada más así Figurado Estamos como tirando Números ¿Verdad? Por ejemplo Hay que pagarle Al counting Ajá Al de las taxas Al de las taxas Ay, ay, ay Muy importante También lo de las taxas Porque esos No perdonan Y luego O sea Seguranza Gasolina Gasolina Mantenimiento De la camioneta Compra de equipo Porque va empezando Sí Y como todo Comienzo Pues se va a ir necesitando Que esto Y que esto Otro Sí Pero una vez Que se agarra Como para empezar Se ocuparía Como Una Si es una sola persona Con dos Se ocuparían Como Cuatro postes Y Peces ¿Qué es eso? Robot Como dos robóticas Nosotros Dimos Pone A la escalera Pequeña Ajá Y una escalera 1.500 1.500 Con una trailita Chiquita ¿Da? Sí Yo pienso Que si Ya se anda Queriendo Llevar unos 20.000 ¿No? Y ya Si ponen 3-4 Si trae 3-4 Grupos Hasta 50.000 A la semana ¿O qué? Sí Hay mucha gente Que comete El error De Comienzan De arriba Para abajo Se compran Una toca Cara Se quieren Tener Todo De un solo Que ya Por último No le da ¿Piensan Que Porque tienen Buen equipo Los clientes Van a llegar ¿No? Tienen experiencia Van a Poder Hay que Primero Agarrar clientes ¿No? Primero Hay que Comenzar De abajo De arriba Nunca se empieza De arriba Para abajo Primero Agarrar clientes Agarrar experiencia Y poco a poquito Y ya después Puedes agarrar Herramienta buena Ya una vez Que estás Aclientado Que ya te sabes El teje y maneje Ahora sí A gastar billetes En cosas buenas ¿Verdad? Por ejemplo Comprar más postres Hay Lo máximo Hay grupos Que por veces Son los dos Que las trailers Nomás Solo llevan 10 postres Entre dos trailers Serían 20 postres 20 postres Y ya Pero ya Hay chance Para ser un buen De feria Y ir Pero pues Es que también Hay que ver en esto Estamos hablando De cantidades No muy grandes Más o menos Para mí son grandes 5 o 10 mil dólares A la semana Pero también Hay que repartir Con todos Con el contador Con el mecánico Con el que te vende La mercancía Con el que te da Los contratos A veces Con los trabajadores Entonces La responsabilidad Son sobre todo Para ir acomodando Bien tu dinero Y para no gastar A lo puro tonto ¿Verdad que sí? Y de ahí para adelante Ya una vez Que está limpio el dinero Y ya te quieres Gastar el dinero A lo puro tonto Pero ya el dinero limpio Que te quedó Pues ya Eso ya es otra cosa Pero primero asegurar Al equipo Que te está dando El trabajo Y ya de ahí para adelante Pues a darle duro ¿O qué? Pues es igual Que la troqueada Es lo mismo Que la troqueada No más Pues diferente trabajo Pero bueno Por raza Aquí les dejamos La entrevista De mi compa De mi compa Selson Y un servidor Luis Guzmán Gracias por ver El video Espero y les guste El video Y espero y se motiven Pero raza Acuérdense lo que dice Él De abajo Para arriba No se alteren Y quieran empezar De arriba Para abajo Saludos ¿A quién le quiere mandar saludos? A mi familia Por ahí que anda Si es que lo miran Si es que me miran Ahí déjenme En los comentarios ¿Y de dónde es usted? De Honduras De Honduras Saludos a toda la gente De Honduras Nos vemos en el próximo video Y hasta la próxima raza